Pues hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, al canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar un sándwich o bocadillo cubano, una receta que seguro que conocéis porque se ha hecho muy popular después de que salió una película en el cine. Bueno, ya veréis que este bocadillo no tiene ningún tipo de complicación, pero a pesar de ello la verdad que es que está buenísimo. Seguro que si lo hacéis vais a repetir. El mayor de estos secretos, del secreto del sándwich cubano es el jamón, el cerdo, el cerdo asado. Normalmente se utiliza un jamón, una paletilla deshuesada que se asa, lleva un tiempo en el horno y a raíz de eso pues se hace el bocadillo. Nosotros en nuestra ocasión no vamos a utilizar un jamón asado, sino vamos a utilizar una receta más sencilla que podamos hacer fácilmente en casa y que no nos lleve mucho tiempo. Para ello en vez de utilizar un jamón asado vamos a utilizar un alcohol, pero si vosotros encontráis jamón asado es la opción perfecta para hacer este sándwich cubano o bocadillo cubano. Bueno, y ya no me enrollo más, vemos los ingredientes y preparamos este sándwich cubano. Vamos a hacer un bocadillo que realmente sería para dos personas. Para ello vamos a utilizar un pan para bocadillo. Como os decía, cerdo asado, en este caso nosotros vamos a utilizar la corn, cuanto de mayor calidad sea mejor será el resultado de nuestro bocadillo. Vamos a utilizar unas cinco lonchas aproximadamente. Otras cinco lonchas de queso, en esta ocasión cheddar, podéis utilizar cualquier queso tipo francés. Unas lonchas de jamón cocido, unas cinco también, cinco pepinillos en vinagre, un poco de mostaza, y mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente, tiene que estar blanquita. Así que nada, vamos con la bocadillo. Lo primero que vamos a hacer es poner una plancha a calentar. Como veis yo he puesto una al fuego, una sartén en forma de plancha. Que no tenéis plancha, no os preocupéis, podéis hacerlo en una sartén antiadherente. O si tenéis una plancha doble, de esas que se cierran, que es eléctrica, os va perfecta. La ponemos a calentar y dejamos que se caliente bien. Mientras nos calienta la plancha, hemos partido el pan a la mitad y cogemos la mantequilla, que como os digo, tiene que estar a temperatura ambiente. Si queréis, también podéis utilizar margarina. Bien, echamos un poquito, la verdad que es un sándwich que es calórico, pero la verdad que está muy bueno para comerlo de vez en cuando, pues bueno, pues está muy bien. Echamos un poco de mantequilla y vamos a dorarlo ligeramente en la plancha o en la sartén. Ya sabéis que es igual, se puede hacer en cualquiera de los dos sitios. Pues ya tenemos la sartén bien caliente, humeante y vamos a echarle el pan. Que os acordáis, tenemos con la mantequilla. Le damos la vuelta y dejamos que se dore por ese lado, ligeramente. Pues una vez que ya tenemos el pan dorado, lo sacamos y lo ponemos en un plato. Y lo vamos a untar con la mostaza. Pues aquí tenemos el pan tostado y como os decía, vamos a untarlo un poco con mostaza. Para los que os preguntáis por qué tostamos el pan, es para crear una capa impermeable y que el pan nos quede más crujiente. Así la grasa o lo que queramos echar encima no pasará el pan. Y el pan nos va a quedar, como os digo, muy crujiente. Bueno, pues untamos las dos tapas con la mostaza al gusto. Y ahora vamos a tostar un poquito, vamos a calentar el cerdo asado, en este caso nosotros el lacón. Pero ya sabéis que si encontráis cerdo asado o queréis hacerlo, el sándwich os va a quedar mucho más auténtico y mucho más bueno. Pues volvemos a la plancha de nuevo, dejando el pan cerquita que ya hemos untado con la mostaza. Y ahora vamos a pasar por la sartén para que coja un poco de temperatura, tanto el jamón como el lacón o el cerdo asado, como lo queráis llamar. Esperamos que de nuevo la plancha coja un poco de temperatura y vamos poniendo las lonchas de jamón. Que coja un poco de temperatura, vuelta y vuelta prácticamente. Yo creo que con 4 o 5 serán suficientes. Así. Hacemos hueco. Y nada, les damos las vueltas enseguida. Para que como os digo, coja un poco de temperatura. Así. Y de donde no pasa absolutamente nada. Como os había dicho antes, si no tenéis plancha podéis hacerlo. Con la parrilla podéis hacerlo a la plancha perfectamente. Bueno, una vez que tenemos el jamón que ya ha cogido un poquito de temperatura, lo ponemos encima del bocadillo. Pues nada, como os decía, vamos poniendo encima del bocadillo nuestro jamón. Si se rompe, ya os digo que no pasa nada. Lo colocamos. Ahora vamos a echar el lacón. Ya sabéis, se coja un poco de temperatura prácticamente, vuelta y vuelta. Echamos igual, unas 5 lonchas. Vamos a hacerlo de 2 tandas. Y del mismo modo, lo ponemos encima del bocadillo. Lo vamos poniendo encima del bocadillo. Y lo que os había dicho antes, ¿vale? No hay que dejarlo mucho tiempo. Porque si dejamos mucho tiempo, tanto el jamón como el cerdo asado se nos va a secar. Así que la plancha es que coja un poco de temperatura. Prácticamente, vuelta y vuelta. Bueno, pues yo creo que así. Para que se nos cae, con cuidado. Vamos a recogerlo. Así, yo creo que es suficiente. Ahora encima, vamos a añadirle el queso y los pepinillos. Mirad, pedazo de pinta que tiene ya y pedazo de bocadillo o sándwich que vamos a hacer. Ahora le echamos el queso encima. Abundante y sin miedo. Como os he dicho, 4-5 lonchas. Va a depender un poco del tamaño del pan y de la cantidad que os guste. Bueno, yo creo que así va a ser suficiente. Y ahora encima de esto, vamos a añadirle los pepinillos. Que como veis, hemos cortado en trocitos. En láminas, así. Bueno, pues añadimos los pepinillos. Cerramos el bocadillo y llevamos ahora ya todo el bocadillo a la plancha. Mirad que pinta tiene ya. Vamos a cerrarlo. Y ahora, ¿os acordáis que teníamos mantequilla a temperatura ambiente? Pues vamos a añadirle un poquito más de mantequilla por encima. Así. Y lo vamos a dorar a la plancha. Si tenéis una parrilla de esas que es doble y que se puede bajar, la verdad que para hacer este sándwich es perfecto. Que no, pues no pasa nada. Lo ponemos en nuestra plancha, nuestra parrilla, y le ponemos peso encima para que se reduzca el tamaño y para que al mismo tiempo se funda el peso. Le damos la vuelta al bocadillo. Con mucho cuidado de no quitar lo que tenemos dentro. Y también lo vamos a engrasar un poquito con mantequilla. Como veis, la verdad que esta receta no es nada ligera. Pero bueno, de vez en cuando. Y además, tenéis que conocer este bocadillo que se ha puesto tanto de moda. Bueno, pues ya tenemos bien engrasado con mantequilla. Y vamos de nuevo a la plancha. Pues de nuevo calentamos la plancha, la ponemos a fuego medio y ponemos con mucho cuidado el bocadillo encima que lo hemos engrasado. Vamos a dejar que se dore por una parte y luego le vamos a dar la vuelta y le vamos a poner peso por encima para que nos quede mejor. Así que nada, lo aguantamos un par de minutos aproximadamente y le damos la vuelta. Pues ahora, después de unos minutos, con mucho cuidado de no quemarnos, le damos la vuelta. Mirad, veis que ha tostado por encima y nos queda crujiente. Y ahora queremos que además que se funda el queso que se aplaste, que quede más fino. Así que le ponemos peso encima. Yo le voy a poner una bandeja de cristal para que lo veáis bien. Así. Incluso podríamos ponerle un poquito más de peso. Pues nada, lo dejamos 3-4 minutos más y lo tendremos listo. Pues ya lo tenemos. Quitamos el peso de encima y como veis, se ha reducido bastante el tamaño. Se me ha torcido un poco. Apagamos la plancha, la parrilla y lo tenemos. El queso se ha fundido y ya tenemos el sándwich. Dejamos que se atempere y lo tenemos listo para comer. Pues mirad con qué pinta nos ha quedado este sándwich cubano. No me digáis que no tiene buena pinta. Todo calentito. El queso bien fundido y listo para partir a la mitad y compartir. Pues como siempre, espero que os haya gustado la receta y si es así, os animo a suscribiros a mi canal. Ya sabéis que me podéis encontrar en el resto de redes sociales y como no, en la próxima receta. Así que nada, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!